La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a cinco personas magistradas, propietarias de la Sala de Lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y las cuatro suplentes, así como al Fiscal General de la República, incumpliendo las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derechos de defensa y debido proceso. Ante esto, la CIDH instó al gobierno de El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anunció que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país vecino. En la votación llevada a cabo en primera sesión plenaria ordinaria el 1 de mayo, el Poder Legislativo salvadoreño aprobó el decreto de destitución de pleno de personas magistradas. Tal decisión fue adoptada con dispensa de trámite y mediante la aprobación de 64 de 84 parlamentarios de la recién posesionada Asamblea Legislativa del país. En votación subsiguiente, la Asamblea aprobó la elección de cuatro personas como nuevas vocales y a un nuevo presidente de la Sala de Lo Constitucional. Asimismo, en la misma sesión plenaria, el órgano legislativo aprobó el decreto de destitución de fiscal general de la República y la elección de una nueva persona para el cargo. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó con extrema preocupación en las instituciones expéditas decretadas por la Asamblea Nacional, la ausencia de las garantías del debido proceso, así como la ausencia de causas específicas, conforme lo dispone la constitución del país. Elementos que constituyen a un grave atentado al principio de separación e independencia de poderes y al Estado Democrático de Derecho. Señalan que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana afirma que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos. La Comisión tomó nota de las conclusiones contenidas en el informe de la reciente misión especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en El Salvador, publicadas el pasado 2 de mayo, en la que señalan la preocupación sobre las acciones que podrían vulnerar el Estado de Derecho. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.